Hace unos días se desarrolló el primer seminario sobre experiencias en manejo de residuos sólidos urbanos durante la pandemia del COVID-19. En esta actividad participó Audiel Portillo, quien es jefe de la Unidad Ambiental Municipal de Ocicala. En la presentación que al final hicieron ellos, dieron a conocer todo el protocolo, toda la logística que ellos hicieron, cómo se reunieron de emergencia, cuando ya se aplicó la cuarentena, cuando vino el primer caso, cómo ellos tuvieron que de alguna forma el servicio, en algún momento restringirlo, y porque tenían que atender o recibir los residuos de los centros de contención, que esos eran los centros de contención, es donde estaban los casos positivos, y eso se tenía que recibir, digamos, un día o dos días a la semana. También mencionó nuevos lineamientos por parte de la Asociación Intermunicipal del Norte de la Unión, ASINORLU, para que estos fueran practicados a la hora de entregar desechos en el relleno sanitario de Santa Rosa de Lima. Los camiones que se iban a mandar, los residuos sólidos, tenían que ser de volteo específicamente. Nosotros estábamos dando empleo a muchos camioneros del municipio, pero la gran mayoría de ellos, sus vehículos, sus camiones, no son de volteo. Entonces, muchos de ellos se quedaron sin ese trabajo. Y, pues, la verdad que no era decisión propia de la municipalidad, sino que era porque ASINORLU, así lo estaba pidiendo. Además, siempre en el tema de prevención, entregaron implementos de bioseguridad al personal del tren de aseo. Nos afectó también porque teníamos que dotar de mucho equipo a los camioneros, darles guantes, darles mascarilla, darles lentes, e incluso hasta caspa pidieron. Entonces, antes, en cada camión iban hasta tres, el motorista y dos auxiliares. Ahí solo nos pidieron nada más que fuera un motorista y el auxiliar. Portillo dijo que están a la espera de que el Ministerio de Medio Ambiente les apruebe el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para así implementarlo en el municipio. Una vez, verdad, esté aprobado por el Ministerio, se obtenga el permiso ambiental y, juntamente con eso, ejecutarlo. Este plan, básicamente, lo más básico que tiene es la separación de los residuos, verdad. Este, la separación principal entre lo orgánico e inorgánico. Obviamente, lo ideal sería separar el plástico, separar el vidrio, separar el hierro, la lata, todo eso. Eso sería lo ideal. No obstante, para iniciar queremos hacerlo de esta forma. Con edición de Orea Arqueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.